Hasta la fecha Talleres de Córdoba es el peor equipo anotador de la Superliga Argentina por eso durante los últimos días en los entrenamientos Talleres ha estado entrenando enfáticamente las posiciones en ataque como podemos ver en las imágenes de los entrenamientos de estos días ahora mismo los 11 jugadores sobre el campo se mueven como uno solo sin importar hacia donde vaya la pelota ¿Conseguirán el efecto necesario estos entrenamientos en el juego del equipo y en el marcador? ¿Dejarán de ser el peor equipo anotador de la liga y sobre todo su delantero Golitos Playstoff arrancará a meter goles? ¿Podrán ganar dos partidos seguidos en la competición? Lo veremos en el siguiente capítulo Muy buenas a todos mis personitas humanas Para empezar el capítulo de hoy jugamos en la casa de Argentinos Juniors que está en la posición número 13 de la tabla de clasificación y nosotros los 22 Vamos un poquito regulero, pero si es verdad que esa zona baja de la clasificación está muy apretada Así que si consiguiéramos ganar este partido podríamos irnos casi hasta la mitad de la tabla Vamos para allá Muy bien, empieza el partido, tenemos que ganar ya, eh, tenemos que ganar como sea Oh, oh, oh mi madre Si empezamos robando, esto puede ser apoteósico Oh, madre mía Vamos, vamos Oito, me pasa que te da Eso hay que pegarle Vamos, que gol Vamos, que gol Vamos Increíble jugada como se ha ido por la banda Golitos Playstoff Bicicleta por acá Bicicleta por allá Pase atrás La falló La volvió a fallar La volvió a fallar Y al decimosexto rechace Más o menos sin exagerar Conseguimos hacer el primer gol Lo que nos cuesta, eh Lo que nos cuesta, madre mía ¿Quién ha sido? Guzmán Ay, ay, así Así Como quien pise una cucaracha Ay Pero ha sido gol Todo cuenta No vamos a perderla hoy Venga, ese es tuyo Tapa, tapa ahí el primer Palo Tapa ahí el primer palo Nos empataron el partido Podría haber sido peor Podríamos no haber marcado hace un rato Mira que lo estaba diciendo Tapa el primer palo Tapa el primer Ni el defensa Ni el portero Taparon el primer palo Qué golazo En fin Golitos Tienes que marcar un gol Vamos a por ellos Ahí viene Ah Terminó La primera parte Digo, ¿por qué se ha quedado todo el mundo quieto? Porque terminaba la primera parte Empate y uno del marcador Estamos dominando Ellos se han acercado una vez Y han hecho el gol Podemos ganar este partido Yo creo que sí Cómo nos abuchea el público al comienzo de la segunda parte Eso es que tienen miedo Tienen miedo de lo que puede hacer golitos playoff en el partido Venga, vamos, vamos Venga, si presionamos Si presionamos Es bueno Es bueno que se queden atrás Lo que no pueden es pasarnos fácil Y que se nos plante Cuidado por la banda Madre mía Madre mía, qué peligro Ya la hemos liado otra vez Cuidado Vamos a sacar esa pelota bien Con tranquilidad Con calma Con sosiego Pero con velocidad Bueno, vamos a sacarla Vamos Vamos Que me voy Vamos Golazo 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 De golitos Playstone Que hace honor a su nombre Pensaba que la fallaba No nos vamos a engañar Pero ha sido un golazo La cruzamos al palo largo Nos fuimos Por velocidad Si es que Esa cabeza rosa Que tenemos Esa aerodinámica Tenemos una velocidad Crucero increíble Vamos a verlo otra vez Ahí Nos la echamos un poquito larga Ahí pensaba que me había escogido mucho Pero La pata que tiene Golito Es de acero Y pega un pepinazo increíble Todavía la está buscando el portero Ahora sí Dos a uno en el marcador Uno, dos Mejor dicho No nos podemos dejar hacer otro gol No podemos Madre mía Madre mía Madre mía Golitos Playstone Por velocidad Por velocidad Y la caga A gran velocidad Es lo que tiene Ir tan rápido Pero mira como Ha cuerpeado Y que mal La ha pegado Pero como Ha cuerpeado Cuidado Que está el tiempo cumplido Está el tiempo cumplido Primera victoria De talleres Con golitos Playstone En el campo Habíamos ganado otra Pero en esta conseguimos Anotar nuestro primer gol De la temporada El primer gol De muchos Ya lo veréis Después de ganar En la casa de argentinos juniors Nos vamos a visitar A Estudiantes de la plata No es ningún rival Ni mucho menos Fáciles Uno de los más complicados De la competición Vamos a ver Si conseguimos mantener Esta buena racha Y seguir sumando De tres En tres Porque sería fundamental Muy bien Empieza la primera parte Conseguir a Playstone Seguir su racha Anotadora Y marcar en dos partidos Consecutivos Vamos a verlo Venga Vamos por el medio Vamos por el medio Eso es Eso es Golazo De Playstone Golazo Que bien Combinamos Todo por el centro El primer toque Una serie de paredes Increíble Y a la izquierda Del portero A nuestra derecha Conseguimos pegarle Pegadita al palo Raza Donde no podía llegar De ninguna manera Mira Mira Que obra de arte Por Dios Pero Playstock De donde ha salido Hijo mío Nos vamos a la selección Jugando así Nos vamos a jugar Al lado de Messi Muy pronto Bien Vamos a estorbar un poquito Aquí No nos estamos matando Defendiendo Pero Por lo menos Evitamos que Cortamos una línea De pase Cuidado Cuidado Que entra solo Madre mía Ha sido dos veces Al palo O ha sido La primera al palo Y la segunda La ha despejado Mi portero ¿No? ¡Uh! Vamos Herrera Porterazo Que tenemos Bien Se va a terminar Ya la primera parte Se terminó Conseguimos aguantar El marcador 1 a 0 Vamos a ver Si conseguimos aguantarlo En la segunda parte Y no solo eso Sino que ampliamos La ventaja Y si es con golitos De Playstock No Si es con golitos Playstock Mucho mejor Bien Empieza la segunda parte El público Nos teme Como nos temía también El público De Argentina Porque sabe Que somos capaces De hacerle Otro gol En cuanto nos pongamos Las pilas Venga Recuperamos eso Minuto 66 Venga Dámela Dámela Vamos Vamos Segundo gol De golitos Playstock Madre mía Este muchacho Está desatado Samba por aquí Samba por allá Pero madre mía Si es que te comía La cabeza Besos Golitos Playstock Queremos un hijo tuyo Le dicen las mujeres En la grada Es alucinante Que golazo Otra vez Al primer palo Es impresionante Este muchacho No tiene techo Este chico No tiene techo Hasta donde va a llegar Golitos Playstock Déjamelo En los comentarios Vamos Vamos Dámela aquí Vamos Al palo largo Uy que pena Podría haber sido El hat trick De golitos Playstock Pero aún queda tiempo Y podemos lograrlo Que nadie descarte nada Vamos Nos da tiempo Hacer hat trick El partido Se va a terminar La gente De talleres De Córdoba Celebra Ya en la grada Ojo Ojo Que tenemos la última Ojo Que tenemos la última Madre mía Puede ser el hat trick Es la última jugada Del partido Seremos capaces No seremos capaces Madre mía Vamos a intentar Librando El marcador Uy Uy que pena Uy Eso donde va Dámela Dámela Uy Que pena Podría haber sido El hat trick Lo hemos tenido Ahí Lo hemos tenido Ahí Aún así Importantísima Victoria En el campo De estudiantes De la plata Nos volvemos A casa Con los tres Puntazos Empezamos Este partido Racing Que va Líder De la clasificación De la Super Liga Argentina Que cuenta Entre sus pilas Por ejemplo Con un conocidísimo Eric Lamela Vamos a ver Si no nos causa Demasiados problemas Venga Mucho ojito Mucho ojito Que ellos cojones Son cuidado Por el centro Madre mía Madre mía Que nos la lían Oh Porterazo Porterazo Oh Oh madre mía Como te he dejado Haz algo bonito Con eso Haz algo bonito Con eso No Eso Igual no No era así No era así Cuidado Cuidado que se mete Madre mía Madre mía Que nos la lía La mela Oh Que portero Tenemos Entre el portero Y el delantero Es Lo mejor Del equipo Tú no te vas a llevar Ese balón tan fácil Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Por velocidad Nos vamos Por velocidad Madre mía Puede ser gol Pase Que pena Por dios Solo Delante del portero Quien ha sido Quien ha sido Ese compañero No se quien es Que pena Por muy poco Que galopada Se ha pegado Golito Christophe En plan En papel Vamos con el corner ahora Vamos Viene hacia aquí el balón Eso es gol Uy Por qué poquito Se la ha encontrado el portero Se la ha encontrado Es imposible que Dijera Me voy a poner aquí No, no, no Que tenemos muchos espacios Muy bien Muy bien defendido Dámela Venga Vámonos arriba Vamos Que me voy solo Vamos campeón Vamos Dámela Dámela Vamos Que pena Que mal le he pegado Pero es que O le pegaba Así de primera O ya me iba a tapar el rival Cuidado con perder balones ahí Venga Vamos Que tenemos Todo el campo para nosotros Vamos Que tenemos Todo el campo para nosotros Vamos Vamos Uy Que pena Digo Ya no la paso más Esta Me la fumo yo solo Al primer palo Buscábamos La cuadra Se ha ido por muy Muy poquito No nos vamos a ir perdiendo Al descanso ¿Verdad? Vamos Vamos Fuera 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 Ese balón Fuera Ese balón Fuera Que estamos en el descanso Ya Ese balón Fuera Madre mía Hasta los perros Me dicen Ese balón Fuera Eso que Eso que Se terminó Se terminó La primera parte Vamos a ver Que pasa en la segunda Vamos a tomar un descansito Partido muy igualado Casi a los puntos Podríamos decir Que estarían ganando ellos Pero No estamos muertos Nosotros Ni mucho menos Hemos generado ocasiones Para marcar Un gol Al menos Venga Empieza la segunda parte Tenemos 45 minutos Para terminar El capítulo de hoy Ganando los 3 partidos Sería algo histórico E impensable Tal y como empezamos La temporada Con Talleres de Córdoba Ojo Ojo que se mete Es Vitanich Cuidado Bien 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 Muy bien cortado Madre mía Vámonos Golitos Playstop Golitos Playstop De cara a la portería Golazo Minuto 86 Golazo De golitos Playstop El Mario Alberto Tempe Se vuelve loco Playstop Le pega Palo del corner Increíble Nos vamos a quedar Con la victoria En un Trabadísimo partido Pero mira Si este muchacho Ha nacido Para suceder A Mbappé Que velocidad Como le pega Al primer palo Es alucinante Tenemos Un diamante Bruto Sobre todo Bruto Pero diamante También Se terminó Se terminó Se terminó El partido 3 victorias De 3 partidos Y Si no me equivoco Si no recuerdo mal En los 3 partidos Playstop Anotando goles Chicos Una estrella Ha nacido En el fútbol argentino Por mi parte Lo vamos a dejar aquí Para que vamos a estropear Esta bonita racha Dale un gran like Si te ha gustado el vídeo Y yo sé que Te gusta esta serie Así que Espero ver Tus comentarios De que te ha parecido Esta actuación De Colito Brito Recuerda que puedes Suscribirte En aquella parte de allí Y si te has perdido Algún capítulo Algún partido De esta serie Puedes vernos todos Aquí arriba Un saludo a todos Nos vemos Mira que golazo Si nos miramos Ah no Esa le he fallado Chao Un saludo a todos Un saludo a todos